bienvenidos a la clase de matemáticas de cuarto grado el día de hoy vamos a comenzar una nueva unidad en este caso es la unidad 15 ubicación de puntos en la elección ubiquemos puntos en la recta en la sección número 1 le saluda kenia ramos la clase para este día en la número 1 tenemos el objetivo de leer y ubicar la posición de los puntos en la recta tenemos algunos materiales que vamos a utilizar ellos son el cuaderno lápiz regla entre otros vamos a buscar la página 176 de la guía del docente y la página 134 del libro de texto del estudiante bien iniciaremos esta clase con lo siguiente vamos a recordar que por ejemplo tenemos una recta numérica si observamos en pantalla esta recta está dividida en varias partes son 10 partes que tenemos que hacer en esta actividad nos hacemos nos hace la siguiente pregunta que el número va en la casilla en blanco que señalan las flechas es decir tenemos que averiguar qué número va en esta posición al igual que en esta posición b bien iniciamos con la posición a averiguar en esta donde señala esta flecha que vamos a hacer contamos 1 2 entonces vamos a escribir el número 2 luego observamos que hasta esta parte hay 5 luego contamos 6 porque hay una posición hacia la derecha entonces vamos a escribir que hay 6 partes o 6 posiciones bien entonces una vez que hemos recordado esto nos va a ayudar para continuar con esta lección de ubicar puntos en la recta si observamos en pantalla tenemos una lámina con lo que es nos ilustran lo que es avenidas y calles bien si observamos en esta lámina tenemos lo que es una casita y es la casita del mono también podemos observar que hay frutas que está un banano que está una manzana también observemos que estas avenidas están señaladas con números hasta esta posición está el número 5 y observemos que hay un punto y ese punto se representa como b luego observamos que acá en este inicio hay otro punto que es el punto a así mismo hacia arriba que nos señala que son las calles están también marcadas con puntos luego tenemos otro punto en este inicio de estas calles podemos decir entonces también que estas pueden ser cuadras si observamos en las colonias siempre se menciona que las calles están divididas en cuadras muy bien que vamos a hacer en esta actividad bien donde está cada fruta es la pregunta que tenemos que averiguar vamos a representar entonces las posiciones de la manzana en este caso esta posición de la manzana y de y del banano y como lo vamos a hacer desde la posición del mono podemos observar que desde esta posición vamos a averiguar la posición de la manzana bien para ello entonces nos vamos a ayudar de lo siguiente tenemos número uno representen la posición de la posición del punto b con un número esta posición vamos a representar con un número tomando el punto a como el punto de partida este es nuestro punto de partida el punto a a bien entonces tenemos que pensar en la forma de como nosotros vamos a representar esta posición de la manzana en este caso donde estoy señalando entonces como nosotros podemos decir esta posición del punto b que está en las avenidas bien como dijimos anteriormente como dijimos anteriormente cuando estuvimos analizando esta lámina que está dividida en por números verdad que va desde el número uno hasta el número cinco entonces podemos decir entonces que esta es una recta pero en esta ocasión está señalada como avenidas que nos indica que nos indica que acá hay cinco hasta esta posición del punto b hay cinco podemos decir avenidas o cinco cuadras hacia la derecha después del punto de partida podemos ver una dos tres cuatro y cinco avenidas hacia la derecha siempre observemos eso que desde el punto de partida a hasta el punto b hay cinco avenidas y está en dirección hacia la derecha vamos a contestar entonces esta actividad con lo siguiente que el punto b está en la quinta avenida es decir en la quinta avenida hay cinco avenida hay cinco avenidas desde a a b y siempre recordemos que tomamos el punto de partida el punto a muy bien luego vamos a continuar entonces averiguando la posición de este banana bien que es el punto c vamos a representar entonces la posición c con un número tomando tomando el punto a en este caso de este punto a como el punto de partida o este es el punto de inicio vamos a ver entonces cómo podemos decir las posiciones del punto c en este caso del punto c desde el punto a podemos observar que esto es lo que nosotros tenemos que averiguar bien como lo hicimos anteriormente podemos observar que podemos observar que en esta representación a a c están los que son las calles y están hacia arriba de la casita del del mono bien entonces contemos uno dos tres y hay cuatro calles hasta llegar a la posición del punto c del banano entonces podemos decir que hay cuatro cuadras hacia arriba o que hay cuatro calles hacia arriba entonces vamos a contestar esta actividad con lo siguiente que el punto c está en la cuatro calle está en esta cuatro calle bien entonces es así como nosotros hemos representado estos puntos puntos mediante un punto de partida en este caso punto de inicio y lo hemos hecho con representándolo con un número bien entonces para concluir según lo que hemos estado realizando en estas actividades vamos a decir que la posición de un punto en la recta se puede representar con un número en este caso en este caso estuvimos representando el número 5 que era el punto b y el número 4 que era el punto c y que eran cuatro calles tomando un punto de partida entonces nuestro punto de partida en el ejercicio anterior era el punto a siempre teníamos un punto de partida bien vamos entonces a resolver los siguientes ejercicios ejercicios número uno escriba el número que representa cada letra bien observemos en pantalla que el ejercicio uno es una recta numérica que está en dirección hacia arriba está dividida en cinco partes tenemos que encontrar que el número representa esta letra que está señalada uno perdón hasta esta posición hay uno dos entonces vamos a escribir el número dos muy bien luego continuamos con otro ejercicio en este caso podemos observar que tenemos una recta numérica que está dividida en la recta numérica que está dividida en ocho centímetros bien entonces que tenemos que hacer tenemos que averiguar qué número representa esta letra b bien vamos a ver entonces analicemos cómo podemos averiguar esto bien entonces observamos que la flecha nos señala que es hasta la posición 6 si observamos solo se nos muestran desde el número 4 al número 6 será que solamente hay dos dos posiciones o dos me representan dos dos partes no verdad vamos a empezar que representa esta recta desde el número 1 entonces vamos a escribir que me señala que hay seis centímetros porque tenemos como punto de partida el número 1 es así como nosotros hemos averiguado que son seis centímetros que señala esta flecha bien luego tenemos otro ejercicio número 3 observemos que tenemos un termómetro y este a su vez está dividido en desde cero 10 20 y 30 grados centígrados bien observemos entonces que esta letra c tiene una casilla y el cual tenemos que averiguar qué número está señalando esta flecha observemos entonces que está 10 20 entonces vamos a escribir el número 20 y lo hacemos de esta forma bien entonces es así como nosotros hemos estado representando estos estos estas posiciones o estas estos números en la recta observemos que esto es como si es una como si fuese una recta recta numérica nada más que en esta ocasión está representado hacia arriba otras ocasiones lo vamos a encontrar hacia la derecha o de forma horizontal bien entonces esto es lo que hemos estado realizando en esta clase encontrar la posición de un punto en la recta y lo hemos hecho representando con un número siempre y cuando tenemos un punto de partida bien tenemos la tarea en casa y es un ejercicio que está en el libro de texto número 2 dibuje en el cuaderno con la regla una línea recta que mida 10 centímetros en ella va a ubicar el punto a en la posición de 0 centímetros también va a ubicar el punto b en la posición de 3 centímetros de esta manera hemos llegado al final de la clase y gracias por su atención les espero en la próxima gracias